¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Project Zombo y me había dado darle de grabar y acá nos están siguiendo, Rachel quedó por ahí, no sé si está viva o no, no se ve un carajo, este debe tener algo de vacuna también, es similar al que teníamos el otro día, quítate, no se ve un carajo bien, se calmaron un poquito bueno, día, si no me equivoco, día 18 toma, mira, viste, yo sabía que íbamos a tener cartera táctica, esto me lo llevo tenaza, este traje también me lo llevo, no sé si me irá a servir o no bueno, mis niños, esto es chaqueta, yo quiero las de cuero las de cuero, creo que está de cuero, no dice de cuero, pero creo que es de cuero a ver, estuve por ahí intentando de nuevo con la sastrería y bueno, buscando, buscando el traje de bombero no se puede mejorar así que, por eso mismo es que lo de sastrería no funcionaba eh, dónde está la nena esta está por aquí no está por aquí eh, así que bueno, voy a optar por ponerme ropa de cuero que es así, se puede, aquí está, aquí me parece que apareció el nombrecito hola nena ordenar seguir seguime eh, también se cortó el suministro de agua por lo cual tenemos que salir a buscar la revista de los generadores porque de lo contrario no vamos a tenerlos dentro de poco yo quedo médico a ver nena, ¿cómo estás? ya sí, ok no sé, es intocable es intocable eh, así que bueno, la idea es seguir saqueando casas pero solamente trayendo comida o ver si puedo encontrar esa revista como les dije de generadores que necesitamos urgente y también y también y también necesitamos encontrar una gasolinera no he buscado a ver no podría ser fácil y buscar el mapa interactivo que hay uno buscando en la web encuentra y está el mapa completo de Project Zombie pero creo que quitaría un poco la 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 rompería un poquito ¿no? pero bueno las malas sí doy vueltas y vueltas y no encuentro nada lo buscaré pero por lo pronto vamos a tratar de hacerlo mira el tonto este se enterró de cabeza toma ay duerme reloj digital bueno creo que si es digital sí lo puedo desmontar bueno creo que este barrio ya estaba no quiero abrir el mapa porque como no se ve un carajo a ver aquí los buzones en los buzones generalmente revista electrónica para tú mucho cuidado que no se ve nada no se ve nada un tirón ahí así que bueno gasolina y y revista de los generadores voy a acabar si encuentro algún otro buzón por aquí debería nada y nada tampoco todas estas casas están looteadas ya las hemos marcado bien entonces ahora nos cruzaríamos aquí enfrente que esto de aquí ya no hemos estado vamos a revisar librerías solamente y ver si tal vez podemos sacar algún hacha algo por el estilo esto también lo que me puede joder es que que fue ese ruido a ver a ver chiquita venía acá a ver ordenar hay alguna defender relajarse saquear quiero ver investigar esta zona sin enfoque no quiero que busques bueno ¿dónde está ¿dónde está el otro tonto? ¿están arriba? no aquí afuera van a romper la puerta ven ven niña ven por aquí vamos a intentar cargarnos son dos pensé que eran más bueno uno dos la chiquita por los dudas me abandona ¿eh? hijo de puta que susto me diste cabrón que estaba meando atrás de la planta hijo de puta que susto este pantalón colocado nada deja una mierda una chaqueta de cuero nada pantalón vaquero por dos a ver pantalón de bombero me lo tengo que quitar manteca de cerdo hambre y bueno si me den felicidad me da igual come pollo fresco a ver necesitamos comer esto como todavía se mantiene bueno que estaba está congelado no llévatelo no vamos a ponernos a cocinar ahora un co-vacío mientras haya luz va a quedar todavía comida en los refrigeradores cero el no paso no me traje el destornillador ¿no? porque soy tan inteligente que no lo traje a ver desmontando esto puta madre pero aquí esto no sé si no estuve esto no sé si no estuve por aquí hay muchas portas creo que ya he estado aquí ahora ya lo que me fijo el mapa y está espejo desatascador sí acá hemos estado pero una boina no me interesa vuelvo a revisar por si las dudas ok vámonos mapita ¿dónde carajo estamos nosotros ahora? dame una X dame el tamaño de esto que sea más pequeño ahí te corres chiquita gracias muy amable esto debería tener un garage por aquí mierda no, no no despeja el día yo tengo yo quería que la abriera normalmente pero bueno ahí está el boludo no, pero agárrame agarro la mochila bueno cuesta que yo quería abrir quitar los cristales requiere un objeto en la mano aquí adiós pasa una cajita con cuatro periódicos nada no corras al pedo chacalín esto que dijimos nada sí eso del agua me hizo cambiar los planes y necesitamos urgente generador entró en pánico así que ahí son muy cerca entró en pánico aquí tenemos uno dos ven 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 chiquita ven chiquita ven chiquita bueno ya estamos pegando bastante hotelte eh reloj pulsera no tiene que ser de cuero nada bueno a ver esta prefab a ver esta prefab nada por aquí abrí abrí la puerta de aquí atrás de paso revisamos que no haya nadie por aquí abrir ventana en serio no la voy a abrir a la fuerza porque pasa ruido abrir ventana no siquiera podes abrir una bendita ventana hermano ahí está así que este barrio tendría que volver para desmontar esos televisores agricultura bien me gusta revista de sopa de letras me gusta algo congeladito bueno esto o esto me lo llevo sartén también debería llevármelo porque es un arma esto venga conmigo pepitas de chocolate porque no me la puedo comer bueno no me la puedo comer será porque tiene pero igual tampoco estaba tan 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 alimentado nadie nadie bolsita de basura venga estas botellas las podemos usar para llenarlas arriba no esto me sirve para desmontarlo también revista revista esto sirve para cuando estamos aburridos estas mierdas aquí arriba tampoco va a salir un tonto guantes y pilas creo que es guante común correctivo 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 a ver riñonera tengo una sola bien vestir detrás perfecto dos riñoneras nada mal para llevar más mierditas obviamente a ver desinfectante que tenemos poco botiquil venga esto me sirve sabana tirita vendas vitaminas esto también sirve corcho peine amoníaco esto va a servir para la para la para la vacuna llenar si llena todo ok listo bueno esta perfa mira saltito de mierda que hace esta perfa podríamos decir que ya está y esto también pum y pum queda mucho eh vamos a ver si podemos terminar este barrio el día de hoy abrir ventana maravilloso de una vamos a desbloquear por si las dudas también porque tengo sobrecarga por el tema del agua seguro saco de yeso negativo silla silla plegable negativo alambre soplete bueno acá pensé que puedo venir por ahora no es prioridad por fin se ve por fin vemos algo revista ingeniero cerca pero no no es la que buscamos abre la ventanita a ver probamos de vuelta debía abrir la fuerza o te abrís y se te rompes en serio que ni siquiera lo puedes abrir con la palanqueta me está jodiendo me está jodiendo gracias ahí la bolsita me quedó miramos una caja roñosa bufanda gorro de invierno eso nos va a servir para cuando venga el invierno equipate con el otro ahí secundaria dale que viene el tonto este a ver chiquita te lo puedes cargar muy amable si por este barrio que hay aquí dentro nada creo que hay algún librito por aquí batatas fritas llevo comida escopida botellita de cerveza bueno vamos ahí una ratita de cerveza muy bien total si vamos a morir vamos a morir felices nada por aquí útil bueno si llévate estas mierdas que después la elegía nos va a servir para chiquita te podés correr gracias nos va a servir para limpiar la base tapa de tarro esto para hacer conservas bueno ahora es muy lujísimo de hacer eso pero si no lo llevo después me voy a olvidar esto está rancio jalapeño adentro margarina y si me den felicidad pero bueno cómelo papi comida es comida chúfate eso esto llévatelo algo congelado ni siquiera esa suerte copa trapo vaso sartén tengo una radio para desmontar pero bueno ahora por ahora paso acá me va a salir alguno de estos locos esto se puede desmontar esa radio también pero como no traje el destornillador bien libritos libritos good venga libritos cocina para acá agarramos uno esto ahí esto lo podríamos poner acá no entramos nada aquí sí crucigrama aquí bien nada bueno la tirita lo único para curarnos de momento bueno cuántos baños vas a tener pasta de dientes papel higiénico tirita 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 la falta de vendas buenas son las tiritas ventana te fuiste chacalín te fuiste chacalín de aquí a ver si esto tiene garage hijos de puta que susto comiendo me los moco yo nena me podés ayudar si ya lo senté de culo no me ayudé de cá pero correte ahí mapa del bisbilt llevo este tubito te lo dejo acá de regalo bien y vamos a usar la tonfa ahí garrotazo limpio bien y aquí ya llegamos a la esquina y esta prefab cuidame el culo nena estamos aquí esto está esto está y esto está bien no hemos encontrado mucho mucho no hemos encontrado nada de lo que buscamos a ver este barrio tenemos esta casa y esta casa bueno grandecito este barrio comenzamos por esta y como dije no creo que volvamos a base la noche la pasaremos por aquí está bastante impecable este auto ah no tiene un vidrio roto a ver como esta mecánica está bastante hecho mierda combustible nada no dije nada no dije nada para vamos a revisar acá un poquito porque estos tontos no la fuerza no bueno ya que estás ahí está la fuerza de boludo secundaria vamos a equiparnos con algo para poder romper estos cristales si no nos vamos a cortar ahí desbloqueamos urgente esto y no si desbloqueas hijo de dios ábrelo veamos banco de pesas no me interesa martillo si me interesa esto me interesa saco de yeso nada por aquí alguna bolsita toma venga para mí ya dije que no voy a volver pero ya me estoy sobrecargando de todo menos con lo que necesito esto acá tampoco nada esto aquí ahora que puede haber alguno escondido chile escolar cable eléctrico ok esto debe estar todo podrido olla de sopa podrido haber llegado antes a ver refresco venga bebé calma la sed y nos da comida bebé algo congelado toma todo esto congeladito está si creo que deberíamos volar porque eso se nos va a echar a perder en la noche sartén grill cacerola esto también me lo llevo bien esto aquí esto aquí mientras estemos cerca lo ideal va a ser volver siempre me parece total para ustedes es un ratito en eso que voy les hago el corte y volvemos de paso duermo seguro aquí chaqueta de cuero esto me interesa ahora cuando lleguemos chaqueta de cuero dámela guantes de cuero dámelo revistas merdosas no entra más nada ahí desinfectante please o sea no me ha dado desinfectantes no me ha dado whisky o sea nada de lo que creo que las botellas de perfume también sirven porque hay uno de los mods que coloqué que creo creo pero tampoco me ha dado perfume o al menos yo no tengo noción de eso acá ya estuve bueno espérate que marco esto hacemos un corte y nos vemos aquí al próximo día como siempre sigo grabando por si me encuentro alguna sorpresita en el camino pero bueno de momento de momento no hemos encontrado nada de lo que buscamos bueno acá estoy en base me he colocado la campera de cuero el pantalón y ahora sí me da el tema de la sastrería vamos a añadirle relleno a todo usando retales de tela rellenito a todo ven no es mucho lo que sube pero bueno bueno lo bueno que nos da nos habilita para todo lo que le podría haber puesto los de los de cuero ¿no? en teoría lo de cuero cubre más en teoría bueno las botas militares no podemos hacer nada chaleco tampoco este pantalón examinar añadir relleno con claro ven este me da uno contra mordisco sí rellenar con cuero es mucho mejor con cuero bueno un poquitito más de herramientas es un poquitito más de herramientas lo de sastrería como subió subió algo bueno ha subido bastante ha subido bastante bueno eso por si alguien no tenía idea como era lo de sastrería simplemente con hilo aguja y retales de tela de lo que sea podemos aplicar mejoras a la ropa y a ver tenía algo más tenemos el pantalón la chaqueta y no los guantes creo que ya le había puesto a ver sí sí ya le había puesto exactamente bueno niños era eso voy a comer voy a dormir y arrancamos nuevamente bueno ya estamos de vuelta a ver a ver qué nos depara bueno estábamos en esta manzana si no me equivoco si no sí correcto podríamos ir también por aquí algunas algunas casitas bueno a ver la revistita de generadores nada por cierto me he cambiado bueno sí ya lo vimos eso del chiquitín qué hago matalo matalo esto está abierto entramos aquí nosotros en algún momento sí creo que sí no estaba el saco de hormigón ahí tiene toda la pinta tiene toda la pinta sí acá no hay prácticamente nada bandeja manoplas sí que hemos estado pero bueno ese televisor me lo cargo este televisor me lo cargo sí acá estuvimos igual lo voy a revisar por las dudas si seguimos subiendo electrónica nada 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 las dudas auricular sí y si lo desmonto va a ser más fácil más fácil va a ser chatarra electrónica esto llévatelo igual esto al no tener ya no estar abiertas estas estas puertas no hay que confiarse mucho no hay que confiarse mucho bien justo iba a decir eso un bate de baseball esta mochila a ver la llevo para porque tengo la esperanza de conseguir algún otro superviviente bolígrafo cuaderno llave de tubos no sé para qué pero me parece que no sirve jabón me lo llevo para lavarme las bolitas y el culete analgésico antibióticos esto lo podría poner por aquí pinzas tirita tranquilizantes ponlo aquí hasta cuánto me queda de agua en la botella tendría que recargar esa botellita tendría que recargar venga botequín venga otro jaboncito venga otras vitaminas vitaminas ahí está y recarga la botella y bebe si no podemos lavar un poquito bien y la señorita esta no sé dónde dónde se fue ahí aparece aquí nada y aquí menos bueno bueno otra pero qué carajo pasó vamos a cambiar el tamaño tuc y tiene un garage aquí al lado fabuloso esos disparos fabuloso maravilloso acá teníamos el otro generador yo sabía que acá teníamos otro generador no me cierres la puerta nena a ver generador generador que le puedo ponerte de iconito acá este ahí está no lo voy a llevar ahora porque acabo de salir a saquear así que no corras al pedo chacalín ponerte la tonfa en la mano hijo de dios a ver dos buzones a ver si tenemos suerte aquí y podemos salir con la revista de generadores revista de pescar ya la tenemos maletero bueno y donde gasolina vacío hay zombies por aquí déjanos ahí tranquilitos déjalos tranquilitos aquí lo estuve un libro bueno de esto no tengo nada así que venga todo no tengo nada no los tengo leídos tal vez los tenga en base pero en serio desinfectante pero que es lo más complicado del juego conseguir bastante mierdoso el loot plato naranja esto con su permiso me lo llevo todo eso me servirían como arma hola ratzio aburrimiento infelicidad llevo esto no nos vamos a intoxicar al pedo aunque la verdad que lo podría cocinar así como está con el pomelito venga trepecho y palda este filete más diez de filete más diez de borrimiento pero alimenta bien lo podemos aprovechar, ¿no? no está podrido es la verdad no está podrido esta señorita que nos cuide el culete hay que aprovechar toda la comida no es tanto venga adentro listo bien alimentadito un poquitío está por aquí no esto sí me lo llevo efectivamente estoy llevando de todo menos lo que vine a buscar que es la revistita esta de generadores anda un poquito en sigilo, papi no te va a hacer nada ir en sigilo el reloj despertador a ver, un poquito desinfectante no y no y no negativo cartera que tiene no sé qué mierda bikini nada, nada, nada balitas de arma analgésicos reviva la tarravit así la llevo que se desaburra a ver aquí esto lo puedo desmontar sí señor bien chatarra electrónica esta cajita nada y esta cajita tiene un par de cómic amplificador estas mierdas también aquí eh bueno estoy poniendo todo de mí para que nos dé algo pero veo que no veo que no vamos a ver ahora el garage este vehículo y creo que ya tendremos que estar volviendo creo, 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 creo creo bueno aquí una casita más combustible cero ok, miren el tonto este creo que hay uno dentro ella le pega no sé cómo vamos a dar la vuelta por aquí ah era a ver el tonto ¿dónde está? ven chiquitín ven con el tío ven, ven, ven ven con el tío sal sal eso toma no sales más ah este es otro de los de los trajes misteriosos cartera táctica esto pero 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 tiene algo no tiene una mierda bien desinfectante gracias papi esto también así que estos cabroncetes hay que conseguirlos matarlos mejor dicho no conseguirlos para los materiales de la vacuna bueno en buena hora que en el barrio ya hemos este es el tercero una machota tenemos una machota y si voy a tener que volver esto y esto se viene por aquí la linterna si no me equivoco la podemos desmontar llave de cruz martillo rastrillo se viene todo lamentablemente y la machota también se viene con nosotros bueno gente lo vamos a dejar por aquí porque a ver hemos saqueado todo el capítulo y en el que viene vamos a seguir saqueando también este está y esto está lo que si voy a hacer es ir a base dejar todas las mieditas venir y llevarme a ver voy a intentar llevarme el generador porque ya saben ya veo que voy y cuando vengo tengo una horda aquí dando vueltas así que bueno la idea es esa una vez que tenga el generador también voy a intentar cerrar la base no me faltaba mucho así ya después es solamente salir a recolectar 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 ver si podemos encontrar un vehículo a ver este cómo estaba lo que es mecánica no me acuerdo cómo estaba de mecánica este bueno este estaba bastante bien sin combustible obviamente por supuesto a ver el mapa pero bueno tampoco nos hemos desplazado mucho no sé si por aquí puede llegar a ver a ver por lo que estoy viendo si creo que para este lado o para bueno por aquí no parece haber más nada pero bueno si hay gasolinera tendría que haber por esta zona alejada de la ciudad creo yo o por aquí pero bueno si no tengo un vehículo ir por acá solitario para conmaca va a estar lleno pero bueno eso lo veremos en el que viene primero la revista de los generadores espero en el próximo poder encontrarla si no bueno seguiremos acopiando comidita y demás cositas que encontremos y espero seguir sobreviviendo nos vemos en el próximo cuídense y pásanlo bien y pásanlo bien